Sí, porque en 1912, 10 españoles subieron al Titanic, pero solo 7 lograron sobrevivir. Fueron 10 los españoles que viajaron a bordo del Titanic. El matrimonio madrileño formado por Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto, estaba de luna de miel y viajaron acompañados de su doncella, Fermín a Oliva. También iban en el transatlántico un grupo de catalanes, compuesto por Julián Prado, Emilio Payas y las hermanas Florentina y Asunción Durán, los cuales se dirigían a Cuba en busca de nuevas oportunidades. La malagueña encarnación Reynaldo iba a visitar a su hermana Nueva York, el empresario asturiano Servando Vies viajaba por trabajo y Juan Monrós fue como ayudante de camarero del lujoso restaurante a la carta del Titanic. De ellos, solo 7 sobrevivieron al naufragio más famoso de la historia de la navegación. Y ya está con nosotros Jesús Ferreiro, que es presidente de la fundación del Titanic. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Y claro, me traes que contar, para que están con vosotros, buenas noches, Jorge, bienvenido, y Joaquina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Joaquina Ocaña y Jorge Barriovero. Jesús, ¿por qué nos has traído? Porque entre todos pues tienen historias que contar de sus familiares. Además, no son coincidentes, ¿no? Porque yo que tuve el placer y el lujo de conocer y hablar con nueve de los supervivientes que iban a bordo, incluso entre ellos mismos tampoco coinciden en todo lo que dicen. Que tanto Jorge como Joaquina están aquí porque sois descendientes de pasajeros del Titanic. Pues estoy a Sentecruza. ¿Por qué? Yo puedo hablar de Fermina Oliva Ocaña. Era de Euclés Cuenca. Era primera hermana de mi padre. Y nos relataba todo lo que yo sé es porque lo relataba ella. Era modista. Cosía para señoras muy elegantes. Y un día una de las señoras, una de las clientas, le dijo a Fermina que se habían casado unos familiares de ella y que querían ir a la luna de miel y necesitaban una señora de compañía de confianza. Le propuso a Fermina si ella quería ir y ella aceptó. Qué fácil, ¿no? Es decir, me refiero, porque tampoco la conocían tanto. Y digamos que la invitan a que vaya con ella. Y más o menos que en el Titanic. La clienta se lo propuso y ella aceptó. Sí, sí, sí. Qué tirada para adelante, ¿eh? Todavía hay que decirlo. Sí, 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 sí. Pero claro, ¿cuál es la historia de todos? ¿Cuál es la relación que tienes con Jorge? Pues eso que Fermina Oliva Ocaña, que era mi parienta, iba de señora de compañía con la abuela de Jorge. ¡Anda! Eso es. ¿Qué es eso? Que, bueno, vaya abuela tenías. Hay que decirlo. Sí. Tremendo, ¿no? Sí. Porque hay que decir que esto son ahora que el pasaje de aquella época había costado unos 8.000 euros, más o menos. Poco más. Poco más. Tremendo, ¿eh? Sobre 9.000. Es impresionante. Sí, bueno. No, no, sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces en ese caso? Porque creo, creo que ocurre el desastre. Digamos que el entonces marido de tu abuela fallece en el Titanic. Exacto, sí, o sea, eso yo creo que eso es desde un punto de vista quizás... Que no era tu abuelo, precisamente. No, claro, o sea, el desastre personal para mi abuela fue que perdió a su primer marido en el viaje de novios, que es una cosa que claramente es un impacto muy duro, ¿no? Ella tenía 22 años. Impresionante. Pero quizás dentro de toda tragedia hay una pequeña cosa positiva, en mi caso muy positiva, y es que gracias al Titanic se volvió a casar con mi abuelo. Tú naciste. Y aquí estoy yo. Sin el Titanic tú igual no hubieras nacido nunca. Entonces yo lo único que os digo aquí es, si inventáis la máquina del tiempo, eso no lo arregléis. Arreglar otras cosas, en ese sentido... Te vas a contar lo feo que ha quedado de, oye, no dejéis que no se hunda el Titanic. Lo siento, fue el destino, vamos a dejarlo ahí. Te entiendo perfectamente. Lo curioso de esta historia, Jesús, es que es tremenda, porque claro, digamos que tuvieron que, entre comidas y me permitís, comprar un cuerpo. Te lo iba a decir ahora. Porque el cuerpo de, digamos... De Víctor. De Víctor, de ese primer marido de tu abuela, no se encontró. No, no se encontró. Y se compró un cuerpo. Sí, uno que estaba sin identificar. Lo hicieron algunas personas más por el tema, sobre todo, de herencias, y sobre todo para poder volver a casarse. Hay que decir que la abuela de Jorge era tan ricos... Era, en realidad, el rico era el Víctor, Peñasco de Castellana. Y hay mucha gente que no sabe que el Paseo de la Castellana de Madrid se llama Paseo de la Castellana por Víctor Peñasco de Castellana. ¡Ostras! Porque tenían un palacio allí, en la Castellana, cuando la Castellana estaba lejos del centro de Madrid, y la gente iba, vamos a pasear donde los Castellana. Y se quedó con el Paseo de los Castellana. Ahora es la Castellana. Pero esto es buenísimo. Si no es por esta historia, yo no hubiera sabido el origen posiblemente. ¿Tú tampoco lo sabías? No, no sabía. Y ese tu familia, imagínate. Efectivamente. O sea, es para flipar, ¿eh? Y de hecho, lo curioso es que, claro, digamos que se compra ese cuerpo para que su abuela se pueda volver a casar. Se pueda volver a casar. Eso es. Lo que me parece increíble es que el primer marido de tu abuela, cuando la despide en el bote, le dice, sé feliz. Él tiene claro que él va a morir. Bueno, de esas historias que hubiera en el Titanic hay muchas. Hay muchas personas que en el Titanic murieron por amor. Bueno, la prueba está, Jesús, si me permites. Entonces, algo que creíamos muchos, que era un pasaje de la película Titanic, bonito, pero que era mentira, hablamos de los músicos. Claro. Uno de ellos hacía un poco que se había casado. Hacía un poco más de tres meses y figúrate tú lo que hace cuando en el bote número ocho, que por cierto, donde iba mi abuela, donde iba tu abuela, iba Eleonor Widener y se acerca el músico, se saca un pañuelo del bolsillo, se saca la alianza y le dice, Eleonor, por favor, désela a mi mujer, nos acabamos de... Tengo que quedar aquí, hacer menos dramática la muerte que nos espera a todos. Claro, hay que tener mucho valor y querer mucho a una persona. Mucho honor. Mucho honor. Mucha dignidad. Claro. ¿Cómo es posible que esta señora salte del bote salvavidas al barco para brafarse a su mujer y morir allí con él y que le saten los pies con una manta? Cuéntame esto, por favor. Cuéntame esta historia que me parece increíble. La historia de Isidore y de Strauss. Isidore Strauss era senador de los Estados Unidos, de Norteamérica, y además era la persona de más edad que viajaba a bordo. Entonces fueron al bote salvavidas número once y el oficial Leitoler le dejó saltar a ella y a él no, porque era un hombre y solo mujeres y niños. A pesar de ello, los hombres que estaban allí, déjeles saltar, porque era muy querido, es verdad, y déjeles saltar, que es de edad y tal. Y el oficial dijo que no, y no, y nada. Y entonces ella saltó del bote salvavidas al barco, se abrazó a él y le dijo, hemos vivido 42 años juntos y tendremos que morir juntos. Se fueron a la cubierta número tres arriba, se sentaron en dos hamacas y cuando pasó un tripulante corriendo, que era casualmente el panadero jefe, que es el que ha contado la historia, le pararon y le dijo, por favor, átenos los pies para que el mar no nos separe. Entonces el panadero le dijo, bueno, ya voy a hablar yo con el oficial para que les deje subir al bote y tal. Y dice, no, no, ya hemos hablado, ya no está. Bueno, les ató los pies y murieron con los pies atados, cogidos de la mano en dos hamacas, tumbados. No me digas a mí, no me digas a mí que eso no es amor y valor. Hombre, desde luego, las dos cosas. Y valor. Totalmente de acuerdo. Claro. Guau. Y además hoy estamos aquí porque sois descendientes de familias que fueron en el Titanic. Y que de hecho, vosotros dos, cuya historia se entrecruza, no os conocíais. No, no nos conocíamos más que por la historia esta del Titanic. Hubo una historia de una premonición que se cumplió además. Sí, sí. Cuando se decidieron ir de viaje en el Titanic, Víctor se acordó que su madre, Doña Purificación, al momento de emprender el viaje, les dijo, viajar por donde queráis, pero nunca os embarquéis. Tuvo una premonición. Pero él hizo la estrategia de dejar en París a su mayordomo eulogio con un paquete de cartas postales para que diariamente le mandara una a su madre y creyera que estaban en París. Y me parece que además una vez fallece justamente el hijo de esta señora, el mayordomo seguía enviando cartas como si le estuviera vivo. Sí, sí, sí. Y recibió cartas una vez que la madre supo que ya se había muerto y seguía recibiendo cartas de que estaban en París. Estamos bien. Qué macabro, ¿eh? También ha querido decirlo. Cuando las noticias del Titanic... Tú te ríes. No, no, no. Y te entiendo perfectamente porque yo estaba igual impactado diciendo, tú vas a que para esa madre que ha perdido a su hijo y sabe que su hijo ha fallecido y sigue recibiendo cartas desde tu tierra. Cuando las noticias del rindimiento del Titanic llegaron a Madrid, cuando doña Purificación vio el nombre de su hijo en la lista de los desaparecidos, dijo, no puede ser, aquí hay un error si mi hijo está en París. Hoy precisamente he recibido una carta. Claro, Canalejas hizo averiguaciones y efectivamente confirmó que Víctor Peñasco había desaparecido en el Titanic. Me imagino la de años de vida que perdió esa mujer creyendo que su hijo estaba disfrutado de la vida en París y en cambio se había embarcado en el Titanic. Sí, 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 sí. Me encanta que me lo cuentas, Joaquina, que lo sepas. Sí, gracias. De verdad, para acabar, porque tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría destacar a los más humildes, a los carboneros, pero que gracias a ellos no hubieron más muertes. Eso es fantástico, Javier, porque era la gente más humilde, gente, Javier, que no había subido a la cubierta en todo el viaje, no habían visto la luz porque estaban abajo, en la zona más baja del barco, dormían allí. Eran los caldereros, los fogoneros o familiarmente allí les llamaban la brigada negra porque iban todos de negro. Pues se quedaron paleando carbón a sabiendas que iban a morir porque el barco, figúrate tú, un barco tan grande, sin luz, pues gracias a esa que ellos dejaron su vida y murieron todos, pues el barco tuvo no solo tener luz, sino transmitir el SOS. Desde luego. Y gracias a eso, la catástrofe no hubieron más víctimas. Claro, claro. Karin, muchísimas gracias, Joaquina, Jorge, Jesús, a la que te invito a volver. A mí no me has preguntado si quieres decir algo más, porque tendríamos que estar... A ti lo que voy a hacer es invitarte, ya que veo que a Jorge le cuesta más arrancarse. Te invito, por favor, a que nos acabes de dejar con la boca abierta. Sí, porque es apasionante todo lo que... Desde luego. Y gracias de todo corazón. Perfecto. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Oye, Lui, dime, Joaquina. Perdona, que todos los días os veo. Solo faltaría que no, ¿eh? Sí, os veo. Joaquina, es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. Igual que contar con el gran...